Hola a todos en este vídeo les enseñaré a cómo poner mods en sony 3 fácil y rápido Primero nos vamos a esta página de la banana que está en la descripción Luego elegimos un modo para descalgar Nos vamos a instalar el explorador de archivos que están en la Play Store Nos vamos a ir a Android Mira, nos vamos al archivo que se llama Oracle CardioXony3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!